Quiero hablarte de mi nación Se llama Venezuela La cuna del libertador Y de mujeres muy bellas De riquezas sin igual Montañas y mares que nunca podrás olvidar Qué bella es, qué linda es mi tierra Este es mi país Qué bella es, qué linda es mi tierra Este es mi país Bienvenido a mi nación Se llama Venezuela Donde se respira amor Debajo de las estrellas Solo el Dios breve es confiar Dile a mi gente Reinarás en Venezuela Por lo que será conocida mi nación Libertarás a Venezuela Y no habrá duda de quién es el Señor Reinarás en Venezuela Por lo que será conocida mi nación Libertarás a Venezuela Y no habrá duda de quién es el Señor No habrá duda de quién es el Señor Qué profunda de..... Luis Uy Loswaldo De va era Cuervo De una Viva el sonido del tambor, viva mi tricolor Viva la tierra hermosa que soñó el libertador El amor, el calor del sol y su resplandor Que vive en mi alrededor, bendito por el Señor La fauna, la flora, la luz de la aurora Que arroba mi valle, mi calle, mis horas Y siempre si lloras, mi amor que alquilaza y avanza No dejes que mueras, me esperas A tantas cosas hay que hacer una pasión Que me resulta pequeño el espacio de esta canción Aunque me diga vuelta al mundo con un micrófono Te digo que en Venezuela siempre tengo el corazón Contigo en Venezuela, libre será Contigo en Venezuela, hay libertad Contigo en Venezuela, libre será Contigo en Venezuela, hay libertad Y te arroba la bella nación Yo te dedico a esta canción Cada paisaje es mi color Y me causa inspiración Y me vive, vive, vive será Libre, vive, vive, vive será Maribel, Samy Hat, baby Y en el centro de la Tú reinarás en Venezuela Por lo que será Conocida mi nación Libertarás a Venezuela Así al mañana Será mucho mejor Tú reinarás en Venezuela Por lo que será Conocida mi nación Libertarás a Venezuela Así al mañana Será mucho mejor Mucho mejor En Venezuela En Venezuela Donde fluye leche y miel Y en Venezuela ¡Muy! 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 Gracias por ver el video.